La familia Sánchez Aguirre de la comunidad de la estancia en la sierra del municipio de Atoyac emprendió una nueva actividad para buscar ingresos para la familia y sobre todo para aprovechar un recurso natural que había sido considerado como desecho. Se trata de la fibra de la planta del plátano de la cual se ha incrementado su siembra en la zona serrana del municipio de Atoyac a través del programa Sembrando Vida. Anteriormente este producto no era aprovechado al 100% y hoy con ellos se elaboran diversos artículos para el hogar. La artesana Fabiola Sánchez Aguirre precisó que con la fibra del plátano trabajan utensilios como llaveros, tapetes, portalapiceros y además para el pelo, entre otros productos los cuales buscan promover en eventos locales. Pueden ver las artesanías que ya empezamos a hacer de plátano, del uso del tallo del plátano, pues es una iniciativa que apenas a nosotros nos llama mucho la atención. Gracias ahorita a la escuelita de campo le estamos dando por ejemplo lo que se tira de nosotros nada más que se echábamos lo que era el puro plátano, lo cortas y lo despencas y todo y el vástago, el garrote que queda lo tirábamos. Agregó que también elaboran fertilizante orgánico en lixiviados. Estamos aprovechando también para hacer lixiviados, líquidos especiales para planta, lo estamos probando ahorita nosotros prácticamente en plata de café. Esto para ustedes es innovador prácticamente en la región. Sí, en la región, sí. Ahorita nosotros somos creo los primeros que iniciamos con esto, tanto con el vástago como con la fibra de plátano. Agregó que requieren capacitarse para poder mejorar su emprendimiento y que es necesario que las autoridades apoyen e impulsen a las familias y agrupaciones que a través de la innovación de sus productos buscan incrementar sus ingresos y mejorar la economía de la familia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.